Bueno, jejejeje, ya llegué con Timbalay, claro, Robertón, ahí no Ya llegué, duplicándote la dosis, sobredosis de alegría, de Cuba, ya no reconoces Ya llegué, duplicándote la dosis, estoy aquí, ya no reconoces Mira, ya llegué, ya estoy aquí, como siempre, dándote ahí Donde a ti te gusta, y yo sé bien que te provoca Pide lo que quieras que llevo, Robertón, pide por esa boca, mira que ya estoy aquí Ya llegué, duplicándote la dosis, duplicándote la dosis, estoy aquí, ya no reconoces Escucha mi metamorfosis Ya llegué, duplicándote la dosis, alegría musical, estoy aquí, ya no reconoces Ay mamita, dime que tú quieres que yo te toque, quiero darte ahí, ahí, donde te provoque Así que échate el pancá, ven a huaranchar, quiero verte bailar, esta vez la voz sin nada, te la voy a duplicar Ya llegué, duplicándote la dosis, te digo que ya estoy aquí, ya no reconoces Dándote donde te gusta Ya llegué, duplicándote la dosis, y eso a mí no me disgusta Estoy aquí, ya no reconoces Je, 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 je No reconoces Desde el barrio soy Y me mantengo en la calle Tengo el sabor de mi gente latina Lo digo fuerte y sin reproche De abuela, sangre, tutu, de la prica Soy de la rumba y la maña Conozco bien el calor de la mujer Tan dulce como la caña Cantando voy Recorre el mundo mi voz Inspiro el campo Compa y trabajador De costa a costa siete mares Voy para Cali, La Habana, Nueva York Que encajo donde yo quiera Soy hortundero, bacano y picaflor Soy para el mundo, así soy yo Que yo me voy para Marín Y esto es salsa cubana Para mi gente latina Hacer el que volar Aquí se goza con ganas Desde Cali Pa' La Habana Desde Cali Pa' La Habana Desde Cali Desde Cali, Pa' La Habana Viajo pa' aquí y viajo pa' allá Soy del mundo, con mil historias pa' contar Desde Cali Mítico, Mítico Soy el hombre misterioso A La Habana Con la sonrisa me despido Hasta la próxima pasión Y te lo digo yo ¡Va pronto! ¡Va pronto! ¡Va pronto! ¡Va pronto! ¡Va pronto! Cuando sientas que la calma te abandonó Respira, porque tu estrella la llevas en tu interior Inténtalo Olvidamos que somos el universo ¿Qué nos queda? Respirar en la hora es lo que tenemos Y pruébalo Y hasta que el agua no te toca No estás mojado Y al que te cayó Aprovechalo Aprovechalo Ahora, aquí y ahora es el momento Siente la tierra bajo tus pies Siente la brisa, la música también Ahora, aquí y ahora es el momento Desbójate, descójate de lo que no está Recuerda este es tu caminar Ahora, aquí y ahora es el momento El pasado ya pasó Y el presente, el presente lo que cuenta El presente lo cuenta Ahora, aquí y ahora es el momento Lo bueno y lo malo se acaba Bastila el mambo Y no te quedes con las ganas Es mala maña Es mala maña Oye Llévame, mamá Que lo que quiero es bailar Con Joel Que lo amén La palangana Que quiero calentar la habana Y preparado Con el niño, la verdad Goza Claudia Que ya llevo la beca Con el niño, la verdad Con el niño, la verdad Y cuando llegues a la puerta Mira Entra Entra Pa' que tú veas que te da Y oye como dice mi coro, mamá Entra Entra Que ya empezó la verdad Una orquesta diferente Entra Pa' que tú veas que te da Con guabería Pero sin ambiente Que ya empezó la verdad Y amiguitos Vamos todos a cantar Pa' que tú veas que te da Digo Y cha-la-la-la-la Y cha-la-la-la-la-la-la Entra Que ya empezó la verdad Y con la mano pa' arriba la habana Que ya empezó la verdad Para que no se mama Que ya empezó la verdad Baila mucho en ciudad No vengues que la pena te atormente Que ya empezó la verdad Baila el corazón Y bien consciente tu mente Que ya empezó la verdad Me sale que no miente Que ya empezó la verdad Cosa ven Que ya empezó la verdad Claudia convenció a su padre Que la llevara a bailar El viernes a las cinco y media A la casa de la música de Miramar Y si no viniste Si no viniste Repito yo Si no viniste Si no viniste Muchacha si yo te llamé Y tú no respondiste Ay si yo te mandé un mensaje Tú nunca me escribiste Repito Si no viniste 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 Y con la mano pa' arriba la habana Mírame Es la última vez que te creo Y esta vez Ya no pienso caer en tu juego Es que haces con mi corazón Lo que quieres Lo que te parece Lo que te conviene Derrochando amor Por donde vas y vienes Te lo he dado todo Y ya no sé que quieres Como llegas y después te vas Así como si nada Dejando una duda clavada Paseándote por el silencio De mi soledad ¿Por qué será que sigo cayendo Perdido en tu mirada? Si sé que no me lleva nada Y es que nada Hace sentido Si tú no estás Si tú no estás Si tú no estás Mírame Esta vez no te habla miedo Ya lo sé Este no es el final No lo niego Es que haces con mi corazón Lo que quieres Lo que te parece Lo que te conviene Derrochando amor Por donde vas y vienes Te lo he dado todo Y aún no sé que quieres ¿Cómo llegas y después te vas? Así como si nada Dejando una duda clavada Paseándote por el silencio De mi soledad ¿Por qué será que sigo cayendo Perdido en tu mirada? Si sé que no me lleva nada Y es que nada Hace sentido Si tú no estás Si tú no estás Si tú no estás Hola, hola, hola Mi gente latina Estamos directamente Desde la ciudad de Osaka Minaza Makomaba Bueno, bueno Ya estamos con música cubana Para todos ustedes Un picadillo Un rapidito Un música alegre Nada más Para todos ustedes Y seguimos con La rica salsa Y dice así Y este es Cuba, 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 Cuba Para que lo goces con ganas A hacer él Abre la puerta Ya, mira En su lado de la mañana Y no sé por qué No me dejas entrar Oye Claro que llego tarde No sé dónde me quedé Ábreme la puerta Que ya amanece Con el alma en mi corazón De ella Me dan a todos A mis heridas De ella Con tus ojos Ayúdame Salva De ella Sé que soy el primo Que tú prefieres Solo tengo ojos Para ti Te la amo perdura Cuando es así Cuando yo borracho Me voy con otra Sabes que yo Solo te quiero a ti Abre la puerta Hola, mami Con el alma en mi corazón De ella Me dan a todos A mis heridas Con tus ojos Ayúdame Mira Salva Mira Si tú me quieres Nena Tú me perdonarás De vida afuera Vivir sin mí Si soy tu papi Mami Hola, qué tal mi amor Cómo está mi vida Ay, no sabes cuánto y tanto siento por ti Me quedo cantina Y aunque no parezca Yo nunca partí Si tú me quieres Nena Si tú me quieres a mí Me perdonarás De vida afuera Oye, perdóname Vivir sin mí Si soy tu papi Yo sé que tú No resuelves sin mí Que yo soy parte de ti Que soy tu bella naranja Y eso tiene su consecuencia Para tomar a mi Yo no para ti Quizá por nunca conocerte Fuiste un error en mi camino A partir de ahora Y a pesar de todo Te deseo suerte Te daño verte Quisiera que te fueras Y era todo por tener el poder Que desaparecieras Trato de olvidarte De cualquier manera Pero se me está haciendo imposible Si sales donde sea Si sales donde sea Que voy caminando En una pareja Que se están besando En el arco iris Con que te maquillas Si no estás llorando En todas las calles Veo tu sonrisa Que sugiere tanto Como monaliza Se me acaba la poesía Se me va la vida mía Si te vuelvo a ver Y si te vuelvo a ver Seguro por Dios Que me mato Quisiera que me caiga un rayo Un meteorito Y desaparecer Y si tú me ves Seguro que me pongo raro Porque sigo enamorado De tus ojos color café Me hace daño verte Ojalá supiera De cegar tu muerte No es suficiente Si es que se pudiera No te pido tanto Porque aunque me duela Tengo que aceptar Y reconocer Que sales donde sea Si sales donde sea Que voy caminando En una pareja Que se están besando En el arco iris Con que te maquillas Si no estás llorando En todas las calles Vejo tu sonrisa Que sugiere tanto Como monanista Se me acaba la poesía Se me va la vida mía Si te vuelvo a ver Y si te vuelvo a ver Te juro por Dios Que me mato Quisiera que me caiga un rayo Un meteorito Y desaparecer Y si tú me ves Seguro que me pongo raro Porque estoy enamorado De tus ojos De tus ojos color café